¡Hola! ¡Adelante! Durante todo el año este es tu ámbito Y es la casa rodante que uno utiliza Este año si bien estoy en una sola categoría Pero bueno, cuando uno hace más categorías aún Comparte más tiempo arriba del motorhome que en casa casi Y somos los mismos, siempre digo que hay que ser los mismos Cuando nos va mal, cuando nos va bien Pero generalmente viajamos los cuatro juntos siempre Y bueno, también es lindo porque compartir con amigos, con mi novia Bueno, compartir todos los momentos es algo agradable Cuando va mal no venís vos, no viene a la cámara, no viene a nadie Pero... ¿Es una pasada de factura? No, no, es la realidad Siempre es lindo llegar a una definición Es que uno en conjunto con un equipo hizo las cosas bien Y bueno, esta definición es linda Sea el piloto que me enfrento, que es Agustín Camavino, que es un gran piloto Martín por ahí está un poco más retrasado ¿Vale más ganarle a un piloto como aquí? ¿Tiene un gustito más? Por supuesto, por supuesto Siempre hay que tratar de ganarle a los mejores Y considero que es uno de los dos, tres mejores del país Así que uno cada vez que le puede ganar Se pone contento y siempre tiene cosas para aprender Entonces si te digo cómo te ves a las dos de la tarde no me la vas a responder No, seguramente creería que he transpirado Ojalá que sea transpirado y contento Te vuelvo a arrepentir, si no se me llega a dar Tranquilo porque hice un buen año para mí Es importante haber llegado hasta acá Si se da, te vas sin buzo, ya lo dijiste Me voy sin buzo Pero la gente decidirá No, tendría que lavar porque... No, no, vale más Vale más así con olor a champán Está bien Se le arregla el que lo gana Bueno, si pasa eso el buzo se va a dar Desde el último avisamos Mirá que va con champán, chivo, todo Va sucio Sucio Cómo hago Bien Quo owa